Gente, muchísimas queridísimas bendiciones, mi gente bella. Mi gente, miren, esto es otro día más de aventura, pero hoy vine a grabar cómo busco el alimento vivo de mis alevines recién nacidos y beta grande. Yo estoy buscando la alba de mosquitos o sea, gusarapo y buscando mimita, mi gente, miren, cómo está esto, bien de gusarapo estamos activos, vamos a comenzar de aquel lado miren, esto le llaman aquí la planta, la planta, señores bloque calentón, pero somos para nadie los delincuentes, por eso podemos salir y entrar como sea y no pasa nada, mi gente, miren, esto está aquí lleno de mimita y gusarapo, mi gente, miren, abajo hay una ciudad de mimitas, miren, ahí es donde yo estoy cogiendo, señores esto está de mimita, que Dios lo bendiga. Mira, fíjense no sé si se nota mucho, pero hay mucho gusarapo y mucha mimita en cantidad ese colador, miren, fíjense está lleno de mimita y gusarapo, nada más con el primer colador saso, señores es para que vean, comprendan, aquí para poder buscar hay que buscar la forma de estar navegando, ¿me entiendes? uno está metiéndose con todo y ya ustedes saben, mi gente pero así va la cosa, mi gente ve, ya miren esto que está ahí está lleno de mimita y gusarapo, mi gente querida ya ustedes saben estamos activos aquí hay mucho mucho gusarapo, el fíjense de mosquitos lo cual gracias a Dios los betas del criadero van a comer mucho alimento vivo que es parte de su alimentación natural natural porque ellos en los lagos en muchos lugares eso es lo que comen normalmente por su naturaleza porque imagínense un betas en el río no le va a aparecer media libra de hígado para ello mantener su vitalidad ¿me entienden? pero nosotros gracias a Dios tenemos la sudicha de que vamos wow sin querer cambiar la cámara para adelante y no me di cuenta miren mi gente para que ustedes ven wow 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 mi gente estamos aquí esto es un día fuerte el sol está en su tanda de estar bueno miren como eso totalmente se llena de mimita y gusarapo si quiero puedo irme con la gran capacidad de mimita y gusarapo que tengo en esta cubeta mi gente bella y hermosa tengo una gran capacidad de gusarapos y mimita pero como ustedes saben que el criadero mío está repleto al 100 hay que buscar la forma mejor de llevar la alimentación aquí tenemos que saltar de un lado para otro para poder tener un poquito más de agua mientras más agua tiene el envase para poder recolectar el alimento vivo es mucho mejor mi gente seguimos de nuevo porque comenzamos de aquel lado y no de este sencillo el sol marca cuando si yo comienzo de allá para arriba de allá abajo para acá arriba mi sombra va a marcar la sombra en ello y yo por la sombra van a querer bajar y no voy a poder cogerlas miren aquí hay muchas chiquitico yo les digo vienes gusarapitos son los gusarapitines yo no gusarapitines ahí vamos realmente mira allá wow señores miren como está esto aquí miren miren esa esquina como está señores miren llena de mimita llena de mimita un nivel increíble mi gente miren como está señores miren cuántas mimitas pude coger ahí ya lo vieron verdad ustedes están viendo la cantidad de mimitas que está absorbiendo mi colador como tiene que vivir aquí del troteo wow muchas mimitas señores muchas mimitas hay aquí miren como está señores miren full de mimitas 100% mi gente full de mimitas señores muchas mimitas gracias a dios estamos recolectando de este lado del criadero señores vamos a cambiar el celular despacio vamos a agarrar bien el celular y de este lado hay muchos gusarapos déjame yo darle zoom para que ustedes puedan me miren señores miren muchos gusarapos muchos gusarapos señores entiendo y comprendo que ya con la gran capacidad de gusarapos mimitas que ya es recolectado puedo irme a casa a poder repartir la alimentación señores wow señores que fuerte totalmente fuerte mi gente miren esto está lleno de mimitas y gusarapos mi gente pero miren aquí está también full lleno alimento vivo para mis peces betas encontré mucha mucha alimentación mi gente wow señores no bulto mucho alimento vivo para mimitas eso ayuda mucho sabes a nivel de cría a nivel de betas grande todo estamos ready muchas bendiciones el video de hoy va a ser corto porque como yo ustedes saben estoy saltando estos muros que son muy grandes tengo que estar echando gusarapos mimitas y tengo que estar ahora mismo cambiando el agua mi gente muchas bendiciones aparte que vivir allá arriba ahora mimito a recoger un poco de gusarapos y a usar wey hay mucho arriba ya ustedes saben allá de arriba está boba di me dio a mí que hay muchas mimitas totalmente